En el bosque aquí tenemos, como siempre, algunas novedades, pero también tenemos siempre los clásicos, los básicos de toda la vida. Y uno de los básicos de toda la vida son los botines Chelsea. Se denomina el Chelsea, bueno, últimamente, en las últimas décadas se les denomina Chelsea, aun cuando fueran diseñadas por la reina Victoria para jinetes. Pero John Lennon, el célebre Michael, las usaba muchísimo y como él venía en el barrio de Chelsea, en Londres, se les denomina desde entonces botas Chelsea y algunas veces se les llaman también botas Lennon justamente en memoria de John Lennon, que era quien las usaba todo el tiempo y que las hizo muy notorios y que las hizo muy célebres. E incluso su uso se difundió, se propagó en virtud de que en general John Lennon las usaba. Y en el Borsegui tenemos dos versiones. La versión masculina en una piel engrasada. Esta piel no hay que darle grasa, no se lleva al bolero. Hay unos equipos especiales que viven menos también en las baterías de Lennon, justo para este tipo de pieles. Las botas Chelsea se caracterizan por ser con una caña como esta semi alta y estas dos bandas que van sobre los malerosos o tobillos en elásticos. Que funcionan así, que sí funcionan como tal. Son excelentes para jeans, excelentes para chinos o para que se los quiera. Porque son zapatos para gente joven, para gente que tiene una actitud, para gente que tiene un síntoma de rebeldía, de actualización, de su propia personalidad, de sus propios principios. Y además tenemos aquí en sus zapaterías de Wessingin la versión femenina. Que es una versión como aquella, pero esto viene en un new book, en un new book color nuez. Con tacón, con una suena antiderrapante, una suena flexible además. El tacón tiene válvula tipa por dentro y obviamente con un buen Gopin Chelsea. Tiene sus bandas elásticas en los malerosos o tobillos. Que sirve para ayudarle a entrar y para darle el aspecto que tiene la típica y básica de Wessingin. Estas son las novedades que tenemos para usted aquí en la zapatería Wessingin.